Hola a todos mis amigos de Terra. Hoy en Movies with Maria nos transportamos a un futuro no muy lejano. Viajamos al siglo XXI, el mundo ha cambiado, los autos vuelan por los aires y nada es lo que aparenta ser. Colin Farrell, Kate Beckinsale y Jessica Biel protagonizan la nueva versión cinematográfica del clásico de ciencia ficción Total Recall. Y amigos de Terra, muchos opinan que esta película no debió volver a la gran pantalla. La película le falta elementos de la original y no con buenos resultados. Colin, virtual vacaciones, double lives. ¿Qué sería tu fantasía si pudieras ser tu personaje en este film? Dobles, dobles vidas. Si pudieras tener tu fantasía, ¿cuál sería? Oh man, brain, fire up, think, start, out of bed, ten minutes, hurry, humor. I have no idea, I, 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 football. Is that like pirates? Football? Yeah, boring as that is, I always, I always, when I was a kid I wanted to be a footballer, I wanted to be a professional soccer player and I always dreamed of, you know, standing on a grassy pitch in front of 50 or 60,000 Irish people wearing an Irish football jersey and singing the national anthem. So that for years was, er, a dream of mine. I love David Beckham. And then my dreams became my partner, I became an actor. Yes, Colin Farrell, Colin Farrell Beckham. Oh my god.